Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfutaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial. Dañan tu cerebro y matan tus neuronas. Pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Se te altera el sueño y sufres alucinaciones. Ataques de pánico, ansiedad o depresión. Justo lo que querías evitar. Además, sufres desnutrición y envejece tu piel. Al final aumenta el riesgo de que sufras un embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te arriesgas? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.